La tierra caliente, sobre todo la región de Huétamo, es uno de los puntos más críticos para el cambio climático por la falta de agua y excesivas temperaturas, como ocurrió en el verano pasado, que se tuvieron hasta pérdidas de vidas humanas por el calor. Es una gran cantidad de municipios que se vieron afectados este año por la sequía. Y bueno, una región muy importante, ya lo vimos, fue Huétamo, que ahí por el manejo de energía, piensen qué tan importante es cambiar el manejo de energía, porque en base a esto se reduce el riesgo. Aquí vimos, en un momento dado por la ola de calor, hubo hasta gente que perdió la vida, porque al no tener el sistema eléctrico, se vino a concatenar una serie de 20 años. Estas, yo pondría un énfasis en Huétamo y en Apachincán. Son varios los municipios de la tierra caliente de Michoacán que sufrirán los estragos del cambio climático, pero Huétamo tiene una bandera roja por el manejo de energía eléctrica, lo cual se debe de modificar en estas regiones por la cantidad de recurso que se necesita para poder sobrevivir a las altas temperaturas con aire acondicionado y para mantener la comida en estado óptimo y se pueda consumir. Además, que el ganado tampoco podrá sobrevivir ante la falta de agua. Tenemos que, y toda la sociedad tiene que trabajar en esto, en muchas líneas de adaptación. Tenemos dos escenarios, el escenario de mitigación. El escenario de mitigación habla de disminuir los casos de efectos invernadero dentro de la gestión del riesgo. Y el de adaptación, pues tenemos aquí muchas aristas en la adaptación. Por ejemplo, pues tenemos adaptación en la educación, tenemos adaptación a un modelo de gestión integral de cambio climático. También en la línea de la salud, también debe adaptarse a los sistemas de salud, en los reglamentos de construcción, en la valoración de los ecosistemas. La declaración de desastre por sequía en Michoacán llegó tarde porque no se ha hecho caso a las medidas que se pueden implementar y en este punto ya no son reversibles los daños. Pero la idea es que no se incremente y deriven problemas sociales por la falta de agua y por ende para el sustento. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.